Sandra Berrocal le dice a Crazy que ya tiene un mes que no le pega cuernos. ¿Un mes? No, ¿uno? ¿Ocho? ¿Ocho? Amplíanos estas verdades de esta mujer, por favor. Bueno, eso, yo no sé, porque aquí me dice ocho y luego me dice un mes. Pero bueno, vamos a escuchar entonces en un momentito a la comunicadora Sandra Berrocal que dijo que tiene un tiempo que no le ha sido infiel a su esposo, el urbano José Rafael Colón, mejor conocido en el mundo artístico como Crazy Design. Y eso lo dijo en plena entrevista. Vamos a escuchar. ¿Qué tiempo hace que tú no pongas cuernos? ¿Para ocho meses hoy? No. ¿Quién es medio? O sea. Bueno, estoy metiéndole al bloque. Ah, ¿tú le estás metiendo al bloque? ¿Tú le estás metiendo al bloque? Pues yo tengo un mes entonces que no te pego cuernos. Ya. Ey, 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 no es necesario, no, no es necesario meterle tanto. No es necesario meterle tanto. Bien, ahí pudimos ver y es que luego de la entrevista de sujeto a Crazy, donde le pregunta cuánto tiempo tiene, dice que le sigue ocho meses, y se nos dijo, pues ahora tú estás tirando 10 meses. Ahora yo tengo un mes, que no te lo pego. Señores, es que es falta de credibilidad, o sea, a mí no me gusta hablar de esto, porque yo no entiendo a qué nivel tú tienes que hablar de tus cosas personales como un orgullo. Entonces, yo digo que Sandra lo que construye con su familia con la mano, lo desbarata con los pies. Porque mira, yo lo digo, y voy de acuerdo, las hijas de Sandra son un ejemplo para muchas hijas de personalidades del medio, en el sentido de que son muchachas preparadas, son muchachas que no les gusta el sonido, están en el medio, en los medios de comunicación. Y aunque ya, porque recuerden que hablamos aquí de la hija de ella, la más pequeña en Harvard, que hizo yo no sé qué cosa. O sea, son cosas que se le enorgullece, que su trabajo como madre lo ha hecho bien, pero que pasarlo desbarata con los pies en tú, saber que todo lo que salga por esa boca afecta a ti y a tu familia. Porque independientemente de todo, tus hijas tienen personas que tú no les caes bien y lo pagan con tus hijas. Por ejemplo, tú no sabes qué tipo de comentarios pueden decir la gente a tus hijas, de mira la mamá tuya una que se yo qué, una familia de la que se yo cuánto. Entonces, afecta bastante. Entonces, yo creo que ellos nos están lucrando de la manera más negativa, más tóxica, más horrible del mundo. El poner eso como un orgullo de que estamos en empate, vamos a jugar jumbo, tú brinca aquí, yo brinco allí, a ver quién pasa primero. Pero entonces es algo que está mal y estamos hartos de eso. Yo estoy harta de eso. O sea, ya nosotros no tenemos que encontrarnos los nuevos. Y si mañana hayan un video de Crazy con una, tampoco voy a hablarlo aquí porque ya para ellos eso es normal. De esa manera es que ellos llevan su relación. Su relación es open mind. Su relación, estamos casados por un papel, estamos juntos en la casa, pero estamos separados en la calle. Entonces, no hay que meternos en eso. Yo quiero decir eso que sigan, pero que le demos tanto view con ellos en estos temas aquí no me gusta. ¿Por qué tenemos que hablar de otro tema de cuernos? Bueno, el burro no puede hablar de oreja. ¿Cómo se va a hablar de deporte, de religión, de política, de otra vaina? No, y ellos lo dijeron muy bien, ellos le están metiendo el bloque. Esa es la nueva frase ahora de los pocateros y de los radio show, metirle el bloque, meterle el bloque, decirnos de todo, para vino viral, ya, normal, meterle el bloque. Estamos claros de que eso no es una realidad, de que es Crazy, de que ocho meses, él no va a decir que era una realidad. ¿Pero lo dijo? Él no lo va a decir, Che, Che, y ella tampoco lo dijo, di que di que por impulso, ah, pues yo tengo un mes, pero ustedes saben que eso es más metiéndole el bloque, para ellos tener connotación, y nosotros aquí en Televisión Nacional hablamos de ellos, eso es normal. Esa gente de ahí para allá se van contentos, uy, te la aprendimos. Una pregunta, usted que conoce bastante el género urbano, Sandra Berrocal, a nivel comunicacional, del uno a diez, ¿cuánto usted le da? En la actualidad, en la actualidad, en la actualidad yo le doy a ella, te voy a decir la verdad, yo le doy a ella un tres, un dos, ¿tú sabes por qué? Porque ella está perdiendo la esencia, está perdiendo la esencia de ella, del profesionalismo que ella hace en Televisión, y eso el otro día la vi yo maticando y comiendo en un micrófono, tú sabes que eso es algo que se ve feísimo, se ve antiético, eso es rarísimo, y yo que estaba hablando en estos días de la higiene, de los equipos. Y bueno, o sea, como que está perdiendo, o sea, se ve muy tirada. ¿Y a Crazy, por ejemplo, musicalmente, como del uno a diez, ¿cuánto? Musicalmente, la crisis está quedadísima, vamos a darle un cinco por la exposición que está teniendo, la crisis está quedada. O sea, que si salen de, si no es por eso que ellos hacen, o estuvieran los dos. No comen, no comen, tienen un par de líos que tienen que pagar. ¿Cómo así para el lío? Claro, porque todo el mundo tiene lío, pero todo el mundo tiene lío. Es como que sabe mucho y no quiere hablar. ¿Qué es lo que está pasando? No, hermano, yo le estoy diciendo, usted le estoy diciendo, claro, ellos tienen que hacer eso para poder comer, porque si no, ellos viven de su imagen. Una figura pública de que vive de su imagen, entonces, si no tiene connotación en las redes o en los medios, nadie va a estar en ellos, no lo buscan. Ya de ahí salen ellos a hacer un juego junto. Se anda por un lado y crisis por otro, y ya di que el mundo dice que ellos están en el mismo sitio, y ya. En la discoteca de la edad que se encuentran 60 mil pesos a cada uno, y ya con eso yo, ¿tú me entiendes? Pero si no hacen eso, nadie va a estar interesado en contratado. Eso es lo que pasa hoy en día con la figura pública y los artistas. Los artistas, lamentablemente, han encontrado una forma de estar en la palestra, que es denigrándose entre ellos mismos. Es decir, entonces lo sientan. Y si usted es un artista y tiene una pareja en los medios de comunicación, coronate, porque ese es el tú, tú me das, yo te doy como un daureo. Tú no ves, estoy ciclo y la insuperable que se montan en la hora. Ellos están dejados. ¿Eh? Ellos están separados. Eso es mentira, hermano. Ya, pues bien, tú no viste. Mentira. Pero usted estaba creyendo eso. Y es verdad que usted estaba creyendo eso. Usted no aprendió nada aquí en los asosobrosos, hermano. Oh, 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 oh. Y es verdad que este hombre se está creyendo en las películas, que estoy ciclo y la insuperable estando y que he dejado. Y eso se lo dije yo el otro día, que era para aprender un tema y para que lo contrataran. Ve el tema de su hija que sacó una canción. No está aprendiendo nada, compañero. ¿Qué es usted? ¿Cómo le pasa? No es eso. Para lo que realmente importa. Entonces, creo que es algo que es un ejemplo realmente para mí, para mí, para mí. Musicalmente fue una persona que obtuvo unos cuatro o cinco éxitos en la música urbana en su momento. Más de, qué sé yo, 10, 12 años que no está en la música. Entonces, no lo veo como ese artista. No, y realmente la exposición que tiene este ciclo actualmente fue en forma por ejemplo, chinch. Y porque le dicen delivery, lo que tiene en vivo este ciclo, ya lo que usted quiera. Lo mero, le dicen delivery, y ese que él, y ese hecho, con la insuperable. es el que le da la realidad del asunto. Entonces, estos artistas hacen ese tipo de cosas para llamar la atención. Van a estar dejados, y cuando la terrenada no iban a juntar con ellos todos juntos, están dejados. Entonces, buen punto. Eso es una lo que era de tu artista. Tienen que, tienen que, no era para eso, para lo que yo dije. Para que nosotros lo aterrizamos, ustedes aquí. Y para lo que yo dije, ve, la hija de ella va a sacar una canción, ay, el amán de ellos, ay, muy dura está la canción, y ahorita la canción está muy dura, en verdad. Canta bien, ella sí. Mira toda la parte de ella. Está, le está procesando todavía. Está procesando las paradas, señoras y señores. Aquí, cuando usted ve una pareja, dice que nos dejamos, busquenlo, que es un tema que viene el otro día. Guau.